¡Bienvenidos a ETHNOWS! ¿Has escuchado hablar de los Nahuales? Esta leyenda es muy famosa en Latinoamérica. Incluso, es probable que tus abuelos te hayan contado sobre ellos. Los Nahuales son muy antiguos. Se piensa que existen desde antes que llegaran los españoles. Nuestros antepasados creían que cada persona nacía con un animal espiritual. Y antes, los curanderos o hechiceros tenían el poder de transformarse en su animal espiritual y también, obtener los poderes de éste. Es decir, si el animal de un hechicero era un águila, él iba a lograr volar, además de tener poderes curativos y la gente recurría a ellos. Incluso, se creía que las deidades tomaban forma de animales para hablar con los humanos. Por ejemplo, ¿Has escuchado que Quetzalcóatl es la serpiente emplumada? Sin embargo, en la actualidad, los Nahuales son definidos como brujos o brujas que se transforman en animales para hacerles daño a otras personas. Por ejemplo, en los pueblos alejados es común escuchar que el ganado es devorado por los Nahuales. Incluso, se cree que se alimentan de la sangre de los niños para mantenerse jóvenes. Estos seres toman formas de guajolotes, burros, perros, coyotes, etc. Y solo salen de noche para cazar animales. En México, para evitarlos, la gente pinta cruces blancas con cal en sus casas y ponen tijeras de metal abiertas debajo de las almohadas de los bebés para que no los chupen. De hecho, se han llegado a matar estos animales y al morir se convierten en humanos. ¿Puedes creerlo? ¿Y tú? ¿Has escuchado alguna historia sobre ellos? Escríbelo en los comentarios. Nos encantaría escucharlos. Suscríbete para que sigas subiendo más contenido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!